La cantante anunció mediante sus redes sociales esta importante noticia, pues le fue organizada una fiesta para saber el sexo de su hijo. Por fin terminó la espera y Erika Saba ya sabe el sexo del bebé que espera, pues la OB7 hoy descubrió que tendrá un niño, lo cual la emocionó mucho al enterarse. Y es que la OB7 organizó una fiesta junto con su familia y amigos para juntos descubrir el sexo del bebé que espera junto a su esposo Francisco Oliveros, por lo que la noticia los tomó por sorpresa a todos los invitados y mucho más a los papás. Y es que Erika no ha presentado ningún tipo de complicación y está por entrar a la última etapa de su embarazo, el cual ha gozado muchísimo.